Hola, mi nombre es Virginia y soy de Granada, en el sur de España. Trabajo como freelancer en comunicación y educación privada. Me encantaría ser tu profesora de español en Italki, tanto como si estás empezando español, como si ya sabes más español. Si estás empezando, nos centraremos en los conceptos básicos de español. Y si tienes un nivel intermedio, puedo ayudarte a conseguir alcanzar un nivel superior. Tengo experiencia y me encantaría conocerte. ¡Hasta luego! Si estás empezando a aprender español, nos centraremos en esos conceptos básicos de español. Y si tienes un nivel intermedio, puedo ayudarte a alcanzar un nivel superior. Tengo experiencia, y me encantaría. ¡Hasta luego! Hola, mi nombre es Virginia y soy de Granada, en el sur de España. Trabajo como freelancer en comunicación y educación privada. Me encantaría ser tu profesora de español en Italki, même si tu es en train de comenzar o si tu connais un peu de español déjà. Si tu es en train de comenzar, on va se concentrer sur les notions básiques d'espagnol. Y si tu as un niveau intermediaire, je peux t'aider à attendre un niveau supérieur. J'ai de l'expérience et j'aimerais te connaître. ¡A bientôt! ¡Chao, chao!